Los Estados Unidos de América, hace unos 100 años, en ese momento de la guerra, eran neutrales, pero muchos de vosotros nos habéis escrito, preguntando sobre qué sucedió y cómo se produjo el camino hacia la guerra. Así que de eso voy a hablar hoy. Soy Indy Meidel, bienvenidos a un episodio especial de la Gran Guerra, sobre los Estados Unidos de América. Antes de participar en la guerra, los años previos a su adhesión en 1917 fueron un período transformador para la nación. Y en muchos sentidos, fue cuando Estados Unidos se convirtió en una gran potencia. En 1910 ya era el principal productor industrial del mundo. Cuando estalló la guerra, ostentaba el 35% de la capacidad de fabricación mundial, en comparación al 16% de Alemania, o poco menos del 15% en Gran Bretaña. Y si la industria y las finanzas estadounidenses, serían importantes para la guerra, sin embargo, la mayor parte de la población todavía seguía siendo rural. Además, un gran porcentaje era inmigrante o de segunda generación. Vinieron de todas partes. El mayor número procedía de las islas británicas, incluida Irlanda, y los alemanes eran los segundos. Así, cuando la guerra estalló, la opinión estaba bastante dividida. En conjunto, había 15 millones de inmigrantes europeos, más un millón de nuevos inmigrantes que anualmente llegaban, de todas partes del mundo. El 19 de agosto de 1914, el presidente Woodrow Wilson, pronunció un discurso, declarando oficialmente neutral a Estados Unidos, pero los estadounidenses, de manera activa y con entusiasmo, contribuyeron con suministros de ayuda. Y en un año, más de 100 instituciones, brindaron algún tipo de ayuda humanitaria. Como ejemplo del alcance de algunas de ellas, la Organización Belga de Socorro, contribuyó con 6 millones de toneladas de alimentos. Pero, ¿a quién apoyaron los estadounidenses? ¿Y cómo se transformó, a lo largo de los años, su neutralidad en una declaración de guerra? Muchas comunidades de inmigrantes, tenían sus propios periódicos, organizaciones y lengua. Ambas partes recibieron apoyo, aunque ciertamente, más las potencias centrales, de lo que uno podría imaginar. La comunidad alemana, apoyaba a las potencias centrales, la comunidad judía también, ya que Austria-Hungría, era prácticamente el país más tolerante de Europa, y Rusia era odiada por sus pogromos antijudíos. Los irlandeses, en gran medida, también apoyaban a Alemania, ya que ambos se oponían a los intereses británicos. Sin embargo, también existía una gran élita anglófila, con líneas de sangre cruzadas. Por ejemplo, la madre de Wilson era británica, mientras que la de Winston Churchill era estadounidense. Históricamente, Estados Unidos se había alejado de conflictos exteriores, y la única guerra contra una potencia europea, en generaciones, había sido la Guerra Hispanoamericana de 1898, que no contó con un amplio apoyo popular. De todos modos, en 1914, Estados Unidos tenía un ejército de sólo 130.000 regulares y 70.000 miembros de la Guardia Nacional. El general Pettenmatt señaló que esto era apenas suficiente, para controlar las emergencias domésticas. Y en las primeras etapas de la guerra, como era de esperar, su papel fue inmediato. En lo económico, sin duda, la venta de armamento fue algo rentable. Para octubre de 1914, los británicos ya habían pedido 400.000 rifles. Las exportaciones de munición y material de guerra aumentarían de 40 millones de dólares en 1914 a 1,29 mil millones, dos años después. Estados Unidos también se convirtió en el banquero de los aliados, y aún siendo neutral, prestaría más de 2.000 millones de dólares a los aliados y sólo 27 millones a las potencias centrales. Un congresista estadounidense describió a Estados Unidos como el principal hipócrita entre las naciones, rezando por la paz, mientras proporcionan los instrumentos para matar a un solo bando. Pero, ¿qué sucedió, si inicialmente, había un enorme sentimiento alemán? ¿Por qué elegir aliarse con Gran Bretaña? Si bien existieron varias razones, destacaban, por supuesto, la similitud constitucional y lingüística. Además, los cables transatlánticos de comunicaciones con Alemania, habían sido cortados, por lo que los periodistas estadounidenses, enviaban todo a través de Londres, y solamente lo favorable, superaba la censura. El Parlamento aprobó la Ley de Defensa del Reino, que otorgaba a los censores poder para examinar cada palabra que iba, de Gran Bretaña a Estados Unidos, por lo que las atrocidades alemanas se exageraron. Episodios como la violación de Bélgica y la ejecución de Edith Cable provocaron una gran indignación, según informaron los gigantes de la prensa amarillista, Joseph Pulitzer y William Randufist. Desde el punto de vista de las relaciones públicas, las potencias centrales no podían mantener el pulso. Y si eso no fue suficiente, piensa cuán grande fue para el público, el hundimiento del transatlántico Lusitania, por parte de submarinos alemanes, y la pérdida de vidas civiles estadounidenses. De hecho, los únicos medios que hablaron, una y otra vez, contra la guerra, y abogaron por mantener a Estados Unidos fuera de ella, fueron la prensa socialista y la prensa alemana, con un limitado alcance. Pese a existir unos quinientos periódicos en lengua alemana, la distribución de ambos, era inferior a los dos millones. Para observar la deriva bélica, hay que analizar al presidente Wilson y cómo, sus puntos de vista cambiaron entre 1914 y 1917. Como presidente, Wilson también era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y aunque correspondía al Congreso declarar la guerra, el Congreso sólo tuvo sesiones durante tres meses, entre el estallido de la guerra y el final de 1915. Sí, tres meses. El Congreso elegido en noviembre de 1914 no se reunió hasta diciembre de 1915. Así que Wilson actuó por su cuenta tal y como reconoció, cuando fue elegido en 1912 era nuevo en política exterior. Sería una ironía del destino si mi administración tuviera que lidiar con problemas extranjeros, ya que toda mi preparación ha sido en asuntos internos. Sus preocupaciones eran más morales que estratégicas e, inicialmente, se veía a sí mismo como un mediador. E incluso en diciembre de 1914 enfatizó que los Estados Unidos nunca habían tenido y nunca tendrían un ejército permanente. El expresidente Teddy Roosevelt criticó a Wilson por su cobardía abiecta y dijo que estaba dispuesto a sacrificar el honor y el interés del país por su propio ascenso político. Roosevelt escribió un libro promoviendo la intervención de Estados Unidos e incluso dijo que corrían el riesgo de convertirse en otra Bélgica. Pero la campaña de guerra submarina indiscriminada, que ocasionó el hundimiento de Lusitania, y el amigo y asesor personal de Wilson, Edward House con una gran influencia sobre Wilson, a quien instó a apoyar a Gran Bretaña. Así como el nuevo secretario de Estado, Robert Lantzen, quien hizo lo mismo, consiguieron que comenzara a cambiar su opinión sobre una intervención. En su discurso del Estado de la Unión, en diciembre de 1915 Wilson presentó sus planes para desarrollar unas fuerzas armadas. Y en mayo de 1916 aprobó la Ley de Defensa Nacional, duplicando el ejército y la Ley de Asignación Naval, destinada a crear una marina de primera clase. A principios de 1916 inició su campaña de preparación presidencial, con una serie de discursos que advertían que Estados Unidos podía haberse arrastrado al conflicto y debería prepararse para ello. Los guste o no, a él no le gustaba. La elección presidencial de 1916 tendría a la guerra como asunto central, donde Wilson ganó con una estrecha victoria. A principios de 1917 los alemanes, una vez más, comenzaron una campaña de guerra submarina indiscriminada, y como resultado, murieron muchos ciudadanos estadounidenses. Cuando la Revolución Rusa derrocó al Zar, una de las principales contradicciones en los planes aliados, la lucha por la democracia, se eliminó. Pero hasta el 19 de marzo, Wilson todavía sentía lo siguiente, acerca de ir a la guerra. Significaría que debemos perder la cabeza, y dejar de sopesar lo correcto y lo incorrecto. Una vez llevemos a la gente esta guerra, olvidarán que alguna vez, hubo tal cosa como la tolerancia. Para luchar debes ser brutal y despiadado, y un espíritu de brutalidad despiadada, entrará en la fibra misma, de nuestra vida como nación. Si hay alguna alternativa, por el amor de Dios, tomémosla. Menos de un mes después, Woodrow Wilson solicitó al Congreso una declaración de guerra contra Alemania. Hasta aquí, un resumen breve y general. Os animo a todos a que busquéis los detalles vosotros mismos, para tener una idea más clara de lo que estaba en juego. Terminaré el episodio con otra cita. Está desde los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que grandes fuerzas de la geopolítica, estrategia, cultura y economía, dieron forma al contexto en el que Wilson tomó su decisión. Es cierto que las opiniones de los demás, influyeron en su decisión. La decisión de Wilson de intervenir, fue algo cercano y arriesgado, un cálculo de costes y beneficio, y una reflexión sobre la condición humana, que fácilmente podría haberlo llevado en una dirección diferente. Al final, su decisión fue el factor crucial. Él y solo él, llevaron a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, a veces olvidamos el servicio de los veteranos. Por eso, agradecemos a la Comisión del Centenario, de la Primera Guerra Mundial, su importante trabajo para recordar el día de los veteranos. Consulta los enlaces a continuación, para descubrir cómo puedes ayudar a tus veteranos. Y nos gustaría agradecer a Medlan Johnson por hacer la mayor parte de la investigación de este especial. Gracias y también nos ayudó en el especial de arte y de Italia. Si deseas obtener más información sobre el hundimiento de Lusitania, y la conmoción que causó, puedes ver nuestro episodio, aquí mismo. No olvides darnos a Me Gusta en Facebook y seguirnos en Twitter. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!